Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver varios artículos de los supermercados Lidl, www.lidl.es marca la diferencia, ya sabemos que hasta el 31 de agosto si superas la compra de 40€ los gastos de envío son gratis con el código que os está apareciendo que es Agosto con Lidl y ya sabéis que si compráis a través de la web de Beruvi, PC y Cookies Activas, pues acumulamos cashback y te sale todavía un poquito más barata la compra lo único que en el cálculo de ese cashback, que es el 3,50% los gastos de envío y el tipo de IVA, pues ya sabéis el 21, pues no se calcula pero es una manera de ahorrar los gastos de envío gratis y superar los 40€ y hacerla a través de la web de Beruvi estos días atrás os he enseñado lo que era, que tenéis vídeo, os dejaré por algún lado el 30 de agosto salen materiales colar recordamos el 3x2 o 2 más 1 de material de Bic, que cuesta 1,50€ pero debes descargar la app de Lidl Plus para que salga pues un artículo de la marca Bic gratis si vais a tienda este lunes ya que en la web online no se podía comprar y en Aldi estos días también has podido comprar material de la marca Bic y os enseño este estuche que también sale, que hay otros modelos que viene material que cuesta casi 7€ y que lo estaré diciendo en uno de los catálogos ahora ya sabéis que hay que confirmar siempre el catálogo de la tienda habitual ya que hay más de 600 tiendas, precios distintos, artículos distintos y puede ser que una oferta que estáis viendo pues no esté en tu tienda os voy a enseñar varios artículos relacionados y que salen el lunes marca United Office tenemos por un lado el sello de tu composición para oficina y dirección si lo compras online tienes el negro y el que estáis viendo el color rosa, rosa fusia en ambos casos es el mismo artículo y luego lo que os comentaba el de ropa pues ahí tienes que poner las letras en un babi la ropa escolar y en los tres artículos vemos dos de los tres vienen lo que son las pinzas y las características de los sellos cambian un poco vamos a ver el de sello de autocomposición para ropa 3,99€ cada uno de ellos el IAN sería el 35,38,74€ y nos indica que siempre se puede comprar más en Lidl Online últimamente los artículos y nos dice que este sello es para marcar la ropa fácil y rápidamente está formado por 240 letras de 4 milímetros de alto y 8 símbolos y un metro de tela termoadesiva para mejorar la visibilidad en tejidos oscuros ya os he indicado el precio lo estaréis viendo ahora en los catálogos resiste lavados hasta 90-60 grados sobre la tela termoadesiva y nos incluye la almohadilla negra que se puede recambiar pinzas de plástico y lo que nos dice que se debe empujar el sello hacia abajo y bloquear fijar en la placa ranura el texto del derecho a izquierda desbloquear el sello y usar la almohadilla dejar secar, importante, 24 horas antes del primer lavado y nos dice que no conviene para niños menores de 36 meses aquí nos dice un poco todo el tema de las características de este aparato que como veis un poco las letras, vienen unas pinzas para coger, son bastante pequeñitas y estáis viendo un poco como sería este sello que puedes encontrar el lunes que tiene 8 símbolos y 240 letras de 40 milímetros marca United Office y luego el otro sello y ya veremos más artículos próximamente por si andáis detrás suelen salir estos artículos por estas fechas por el mes de septiembre y en la web online puede ser que te lo encuentres todavía y este sello de autocomposición es para oficina y dirección un juego de tipos de goma con más de 300 letras, números y símbolos cambia un poco lo que son las letras, los símbolos son letras muy pequeñas por lo tanto hay que tener bastante cuidado de no perderlas a la hora de poner en el sello el IAM de este producto es el 353874 más siempre online y son un sello con 4 líneas de texto para caracteres en este caso de 3 milímetros le tenemos en color negro y le tenemos en color rosa se puede también incluir una almohadilla negra recambiable, pinzas de plástico y nos dice un poco las indicaciones como estáis viendo en la fotografía pues poner las letras y pulsas hacia abajo y ahí quedaría un poco pues ahora mismo no está montado y este artículo cada uno de ellos cuesta 3,99€ y como os he indicado le tenemos en FUSIA recordad, próximamente he hecho otro pedido y tengo más cosas que enseñaros yo no sé si en esta caja estará otro de los estuches que estaban agotados y que pusieron en la web online a ciertas horas o las 11 o 10 de la noche pusieron algo de stock de algunos estuches que actualmente están agotados pero que los tendremos este 30 de agosto el líder no os olvidéis suscribiros o dar al like ya que apoyáis el canal y recordad que tenéis una lista de reproducción con un montón de productos de los supermercados líder que hemos ido viendo este año nos vemos en el siguiente ¡hasta la próxima!